Muy buenas a todos Tlacoyos de Internet, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien porque yo estoy estupendamente mal de la ñonga, pero para que pregunten si ya saben la respuesta, si siempre ya saben que les voy a responder así. Pero bueno, en fin, hoy estamos en un Tlacoyorretos, amiguitos, ¿por qué? Porque así son ustedes y así pues me lo hacen a pedir, ¿vale? Se dio Tlacoyos, quiero que ganes con un deck que tenga monos de tier 3 pa' bajo y que ni uses handcraft ni todas esas cacas, güey, ¿vale? Así que, ok, pues aquí tienes tu resultado, amiguito, ¿vale? Aquí tienes tu resultado. Vamos a ver la primer replay, ¿de qué deck se tratará? Efectivamente, Jansings con Metalfouse, ¿vale? Que estos ya, amiguitos, ya ni los ves en el meta, tal cual. Y oh, sorpresa, ya saben que a mí me retan de repente decks random, pero random a muerte, porque no lo sé, amiguitos, no lo sé. Yo aquí digo, sí, 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 destrózalo, ¿vale? Destrózalo a muerte, a mí me da igual, me da lo mismo, no me importa. Ok, sí, digo, haz lo que sea, haz lo que sea, ¿vale? Por mí, arranquetala si puedes. Yo aquí digo, te voy a hacer lo que sea, amiguito, te voy a hacer lo que sea. Adiós, vaquero, a mí, este, a mí no me hagas nada. Yo aquí dejo el campo como quiero, amiguitos, este, el Metalfouse es un motor bastante grandioso para los decks que se destruyen, ¿vale? Y atlacoya, desde cual de Jansings es tier 3, esa cosa debe ser como tier 5. Y aparte, amiguito, le activo la counter de revuelveme tu cochinada. Y efectivamente, ese señor se rinde, no hay de otra. ¡Titiotlaco, yo te falta el caballito de mar, que déjate, cállate, güey, cállate, este es un reto. Y los retos son como a mí me salgan de los huevos, ¿vale? Porque ni siquiera son decks meta, ni siquiera son nada. Y yo le voy a meter lo que le voy a meter, ¿vale? Se oye muy feo, se oye muy mal. Pero es un reto, ¿vale? Es un reto. Este deck no es para ganar torneos ni nada por el estilo. Así que, por una vez en tu vida, hazme hacer las cosas como a mí me sale del potorro, ¿vale? Por favor. Y ve cómo estoy aniquilando a un truquín con todo. Y el exis de que no me permita hacer efectos a lo imbécil, a como yo quiero. Lo cual digo, ok, hazlo, hazlo. A mí me vale, la verdad. Me vale, la verdad. A mí este... Sí, sí, sí. Lo bueno es que me dejas campo lleno, amiguito. Lo bueno. Que si no, yo no sé qué sería, ¿vale? De esta cosa, si no me dejara campo lleno. Y yo aquí hago lo que sea, ¿vale? Y aquí hago lo que se me sale del potorro igual. Así que, bueno, por lo menos el monstruo truquín exis. No me afecta en cementerio, lo cual está bastante genial. Yo aquí digo, los voy a invocar por el que dirán, ¿vale? Por el simple y sencillamente que dirán. Lo bueno es que este güey ya no tiene materiales, ya no tiene cómo fregarnos. Yo aquí digo, vale, sí, invócame esta. Lo bueno es que lo hice con un monstruo de oscuridad. Y los monstruos de oscuridad no podían activar sus efectos. Así que este güey por eso no añadió absolutamente nada. Pero absolutamente nada. El sabrontosaurio no está mal. No sé por qué él, Bagushka. Yo no sé qué esperaba al invocar a Bagushka. Digo, este güey se la sopla Bagushka tal cual. Y peor aún, yo no sé por qué le avienta Bailer a esto. No lo sé, amiguitos. Este, ese es un movimiento que en mi cabeza dije, ¿pero por qué? ¿Qué rayos? O sea, así tal cual. Dije, ¿qué demonios le acaba de pasar este amiguito en la cabeza? Yo creo que hizo cortocircuito o yo qué sé. Pero el punto es que le estamos destrozando la vida. Pero la vida, bien. Y él sabe que ya no robó nada. Dije, ¿por qué carajos me gasté ahí la Bailer? ¿Qué demonios pasó por mi cabeza? Y así las cosas, amiguitos. Así las cosas. Pero, en fin. Vamos a ver qué procede. Un deck este... Un deck Millie. Pero Millie, tal cual. Con este güey. Con Shiranui y Liceworn. Yo dije, wow. Cuando vi este... Cuando vi qué onda. Pero bueno, en fin. Lo bueno es que no me lo puede seleccionar este mono. Y le voy a negar lo que quiera, cuando quiera, como quiera. Yo dije, sí, sí, sí. Hazlo. Hazme lo que quieras, ¿vale? Hazle como quieras. Dije, la Shadow Fusion. Aquí no pasó nada. Pero nada, 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 nada. Y encima dejo a este güey. Y aquí dice, le voy a pegar. Pero al final del día no le pega. Dice, me puede hacer la cabra. Perfecto. No está mal. Yo aquí añado. Y invoco como sea, ¿vale? Y invoco. Como me da la gana. Así de simple. Así de sencillo. Aparte robo dos cartas gratuitas. Literal. Y yo aquí sigo haciendo el desmauser de la vida. Literal, el desmauser de la vida. Ouch. Pobre amiguito. Está rodeado de Yang Sings. Y todavía voy a acelerarme. Voy a hacer lo que yo quiera. Con lo que me salga del potorro, amiguitos. Aquí revuelvo cartones. Hago fusión. Pego a discreción. Así tal cual. Digo, uf, qué bonito. OTK. Y ya no me pudo hacer nada, ¿vale? Directamente ya no me pudo hacer nada. Vamos a la siguiente replay. Que es un de Kaiju. Este, con... Ay, con los Greyle. Yo dije, ay, güey. Y pues ya saben. Yo y mi suerte de no robar absolutamente nada, señores. Yo aquí dije, ay, no le quiero hacer más, este... No le quiero más hacer con el campo. Quédate con ese contador. Y lo bueno es que este güey es péndulo. Así que no me va a generar contador ese campo. El cual digo, uf, qué bueno. Yo dije, sin monos me quedo bien, ¿vale? Sin monos me quedo a gusto. Porque en dado caso de que se me ocurra. Yo aquí dije, mira, valiendo ñonga. ¿Vale? Yo aquí dije, valiendo ñonga. Eh, no, regresame esa cosa a deck. Por algo lo hice, ¿vale? Por algo lo hice. Porque dije, aquí ya tengo para recuperarme de lo que sea como sea, como quiera. Por eso, por eso lo hice. No crean que lo hice a lo idiota. Yo me quise asegurar de que no hubiese algo extraño ahí en background. Porque siendo el Kaiju lo puede tener. Puede que no lo tenga. Yo aquí digo, reseteame el campo. No me gusta ese campo. Ándale. Aquí no pasó nada. Y por si lo vuelve a activar, ya tenemos la otra. Este, Yang Sin. ¿Vale? La otra de nueve pilares. Adiós, vaquero. Adiós. Tal cual. Un problema menos de encima. Yo aquí me recupero. Yo aquí sigo robando cartas a lo bestia. Tal cual. Y todavía la fusión, ¿vale? La fusión. Esto está sabroso, amiguitos. Está sabrosísimo. Yo aquí me libero del espacio de extravec. Y pues aquí, señores, no acaba de pasar absolutamente nada. Le revuelvo cartas como quiera. Aparte, le voy a destrozar todo el background, amiguitos. Aunque no lo crean. Y pues el mirror de viento fue. El mirror de viento fue. Yo dije, ok, el mirror de viento no está mal. Se salvó. Pero yo no entiendo por qué un kaiju con mirror de viento. Tío Tlaco. Yo espero que se regresen sus kaijus a la mano. Sí, pero tiene... Tiene este güey, el cual es este... El oponente lo puede usar para cualquier cosa. Y si le sale mal la jugada, es brutalísimo, ¿vale? Es jugársela demasiado con el mirror de viento. Yo haría el mirror de agua. Así tal cual. El de agua. Total. Este... Con el campo los busco. Pero bueno, en fin. ¿Yo quién soy para decirle a ese amiguito que jugar y que no, amiguitos? ¿Yo quién soy? Yo soy nada, ¿vale? Nada. Un de curioso con... El zombie con guerrero. O sea, literal. El capitán Marauding. Yo aquí digo, Bailer, a tu cochinada. No me hagas nada. Yo aquí dije, ay, no. Aquí está la prueba de que el amiguito de... Ay, no es que Bailer siga a cementerio y si revives al mismo mono, este, aplica miñonga. Vale, miñonga aplica. Miñonga. Este güey no aplicó. Así que, pues, ahí tienen una aclaratoria de que si se revive al mismo mono, pues no pasa absolutamente nada. Nada, amiguitos. Nada muerte. Yo aquí digo, ok, llevamos la buena ventaja. Llevamos la buena ventaja, al menos. Y voy a dejar un Yang Sin vivo. Bueno, doble Yang Sin vivo. El libro de la vida dije, ah, cómo te gusta estar fregando la Mauser. Y aquí, obviamente, pues vamos a tener problemas, ¿verdad? Obviamente vamos a tener problemas porque el amiguito que me niega efectos de haciendo todo zombies está en campo, ¿vale? Pero yo digo, no me lo vas a hacer, ¿vale? No me lo vas a hacer. Ni queriendo, ¿vale? Ni queriendo, ni con todas tus fuerzas, ni aunque eso sea posible, la verdad. Yo aquí ya digo, ahora sí, ya te la voy a hacer como quiero, como puedo y cuanto quiera, ¿vale? Yo aquí digo, ok, regrésate, Deck. Aquí no ha pasado nada. Aquí toma el control de mi monstruo Wyrm. Lo cual digo, bueno, Wyrm siendo zombie, ¿vale? Y pues, ok, yo así digo, ah, sí, destruyeme lo que quieras. Yo no sé, ¿por qué no lo uso como Link o algo así? No lo sé, amiguitos, la verdad. No lo sé. Yo no sé qué pasó por su mente cuando no lo usó para material de Link, la verdad. N-fucking-PI, ¿vale? N-PI. A veces mis oponentes están más mancos que yo. Aquí ya ve que estoy haciendo lo que quiero, como quiero, cuando quiero. Y dice, uf, amiguito, me la acabas de hacer. Ah, GG, ¿vale? GG. Así que pues, vamos al último replay, que es un Deck Troll, pero Troll a muerte. Troll con ganas. Desde que dices, aquí, amiguito, aquí. No me importa qué Deck seas, te voy a trolear, ¿vale? Te voy a trolear a muerte. Realmente que una jugada bastante osada la que hizo de remover todo el Extra Deck. Todo, o sea, todo. ¿Por qué no lo sé? O sea, con Chabelo, alias All Charge, se aumentó la vida que quiso, pero yo no entendí el por qué todo el Extra Deck. Digo, al final del día, ¿qué te hace pensar que no lo van a regresar a mano o algo así? Si lo regresan a mano es que ya no hay cómo bajarlo ni queriendo. Pero bueno, amiguitos, ya saben que yo siempre me quito las cosas como sea, ¿vale? Como sea. Pero así como sea. Yo aquí dije, ok, no está mal, no está mal. Y pues, obviamente, sí, aumentate la vida que quieras. Ahí, señores, ahí está el problema de que ya te quedaste sin Extra Deck para bajar ese güey. Yo aquí digo, mira, por si tiene, que sí lo tenía boca abajo. Lo tenía boca abajo, pero yo así digo, y me acepté una bruja del bosque. Yo digo, a mí que me valga que lo deje en ataque ahorita y que me pegue para generar presión. De que, oh Dios mío, este güey tiene como cuatro, más de ocho mil puntos de ataque. O sea, tiene para dar y repartir. Yo aquí le subo esta cosa sin pensar que era la bruja del bosque negro, la verdad. Qué bonito combo, así de, ok, me subo lo que me coloqué en el Extra Deck. Y no hay pierde, vale, literalmente no hubo pierde. Yo aquí digo, hago lo que quiero, amiguitos, super hago lo que quiero. Y aquí hago Synchro Summon. Y aquí elimino a este güey que es un problema gordo enorme. Trago EDIA, dije, el macho punto JPG no está mal. Pero, amiguitos, no hay nada, vale. No hay nada directamente, super no hay nada. Y aquí digo, este amiguito se quiere aumentar la vida que sea, vale. Super la vida que sea. Qué, qué, qué osado, qué osado por el helado, amiguitos. Super, qué osado por el helado. Ahora ya ven por qué, este, son solo doble replay. Bueno, solo son seis replays en los retos porque cosas como estas pasan. Y luego no hay quien las pare, vale. Luego no hay quien las pare. La Evenly Match, el cual yo no entiendo por qué no usó. Yo no entiendo por qué no usó. La verdad, o sea, desconozco. Super desconozco, la verdad, por qué no usó Evenly Match. Ah, es que tiene una carta en mano. La pudo colocar, la pudo colocar y no pasaba absolutamente nada. Me troleaba, me troleaba así directamente, me troleaba a muerte. Solo me obligaba, me obligaba a quedarme con los monos que, pues, que son, vale. Yo aquí digo, Allure of Darkness, mi polla. Mi polla en salsa verde, amiguitos. Este, no, no lo hagas. Yo aquí digo, adiós a la bruja del bosque negro. Eh, gracias por participar. Aquí ya decide setearla ya cuando es muy tarde. Yo aquí digo, ok, ya no sé qué sea, pero aquí destrozo esta cosa. Ya no me importa porque aquí ya tengo para pegarle como quiera. Y, pues, vamos a ver este, el de Gliss, amiguitos. No lo voy a explicar. Ahí estamos. ¿Por qué? Porque es un reto. Si quieren hacer esto, háganlo. Métanle lo que sea, como sea. Cuando sea, amiguitos. Yang Sings, indispensables. Obviamente, Baylor. Es mi un link a Huntrap que usé nomás. Rayeki como única limitada que nunca salió. Así que, pues, ahí está. Ahí está. Y ahí se los dejo. Este es el de que usé. Esto es lo único caro, quizás. Que ni tan caro es. Y el extra del tampoco es de lo más caro. Así que... Ahí está, amiguitos. Ahí está. Si ustedes le quieren meter esta cosa, lo que sea, adelante. Son libres de hacerlos. Ahí está el de Gliss. Así que, pues... ¿Qué más quieren? ¿Vale? ¿Qué más quieren? Así que, bueno, te la cuidas de internet. Espero que estén muy bien. Espero que estén bastante geniales. Bastante preciosos. Y, sobre todo, que siempre estén mejor. ¿Vale? Nos vemos en la siguiente. Bye. Ya.